Me alegro de verte de nuevo, mi curioso amigo. Prepárate para construir la casa de lujo de tus sueños en estas 60 preguntas. Primera pregunta. ¿Qué chalet prefieres? ¿Qué ducha te gusta más? ¿Qué baño es tu favorito? ¿Cuál es tu elección? ¿Qué sala de estar es tu favorita? ¿Qué bañera prefieres? ¿Qué cocina te gusta más? ¿Estás seguro de tu elección? ¿Puedes decidirte? ¿Qué habitación es tu favorita? ¿Qué lavadora te gusta más? ¿Qué sofá eliges? ¿Qué piscina prefieres? ¿Qué escalera te parece más genial? ¿Qué caseta para perros te gusta más? ¿Qué habitación gaming elegirías? ¿Qué piano te gusta más? ¿Qué máquina de café quieres? ¿Cuál es tu elección? ¿Cuál es tu elección? ¿Qué labial te gusta más? ¿Qué escritorio eliges? ¿Qué escritorio eliges? ¿Qué refrigerador te parece más genial? ¿Qué piscina inflable quieres? ¿Qué piscina inflable quieres? ¿Qué armario te gusta más? ¿Qué armario te gusta más? ¿Qué mesa de billar quieres? ¿Qué coche crees que es más genial? ¿Qué sofá te gusta más? ¿Qué sofá te gusta más? ¿Qué biblioteca elegirías? ¿Qué bolso te gusta más? ¿Qué casa para gatos elegirías? ¿Qué lavabo te gusta más? ¿Qué estantería se ve más genial? ¿Qué estantería se ve más genial? ¿Qué estantería se ve más genial? ¿Qué cortina te gusta más? ¿Qué cortina te gusta más? ¿Qué espada de casa elegirías? ¿Qué carrito es tu favorito? ¿Qué carrito es tu favorito? ¿Qué carrito es tu favorito? ¿Qué gimnasio te parece más genial? ¿Qué gimnasio te parece más genial? ¿Qué alfombra te gusta más? ¿Qué alfombra te gusta más? ¿Qué garaje quieres para tu casa? ¿Qué puerta de entrada te parece más genial? ¿Qué puerta de entrada te parece más genial? ¿Qué par de zapatillas elegirías? ¿Qué mesa de café te gusta más? ¿Qué mesa de café te gusta más? ¿Qué mesa de café te gusta más? ¿Qué jardín elegirías? ¿Qué jardín elegirías? ¿Qué columpio te gusta más? ¿Qué par de zapatillas elegirías? ¿Qué bote elegirías? ¿Qué vestido te gusta más? ¿Qué manicura elegirías? ¿Qué despensa te parece más genial? ¿Qué casa de árbol prefieres? ¿Qué yate te gusta más? ¿Qué lámpara de noche elegirías? ¿Qué chimenea te gusta más? ¿Qué chimenea te gusta más? ¿Qué acuario prefieres? ¿Qué balcón elegirías? ¿Qué balcón elegirías? ¿Qué fuente te gusta más? Elige tu próximo desafío haciendo clic en uno de los videos. ¡Gracias!